Pues sí, no tengo prisa y me lo voy a tomar con calma. Pues estupendo, porque tengo que salir. Que me han llamado de comisaría que te voy a firmar unos partes. Yo de otra manera no creo que llegue muy tarde, pero sin mi retraso, no vaya a abrirle a nadie. Bueno, bien, tú no te preocupes que podré sobrevivir sin ti. Oye, José María, te quería hacer una pregunta. Bueno, más bien una proposición. ¿Te dirás? ¿Te interesaría ser el asesor fiscal del hotel? ¿Asesor fiscal? Pues siendo realista, no. Para mí es el día más importante de mi vida. Y para mí también, cariño. Pues entonces yo creo que tenemos que celebrarlo por todo lo alto. Pues ya me dirás, ¿cómo? Pues no sé, mira, yo tengo un dinerillo, pero también podría pedir un préstamo. ¿Un préstamo? ¿Estás loca? ¿Sí? ¿Marina Clarijo? Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy el comisario Manzana. Le llamo para avisarle de que vamos a mandarle a otro hombre para que la proteja. Está usted sola, ¿no? Yo no te guardo ningún rencor. Qué poca vergüenza tienes. Decirme eso cuando me pones esta denuncia y me quieres llevar a juicio. Daniel, vámonos. Que sepas, Sofía, que una cosa es la justicia y otra es muy distinta a mi corazón. Qué curioso. Decir que tú tienes corazón es como decir que... Pues que sí lo tengo. Y a lo mejor el tuyo está tan lleno de odio que no puede verlo. No le diré una sola palabra. Claro que me la dirá. Porque ya han matado a un hombre. Por un motivo que desconozco y una mujer está en peligro. Yo no soy responsable de nada de lo que aquí pasó. Es usted responsable, Morán. Y lo será aún más si alguien más muere porque usted no ha querido contar lo que sabe. Pero vamos, que me gusta estar informada. Bueno, perdona, cariño, pero con todo eso de la denuncia y del robo como que se me ha ido el santo al cielo. Lo siento. Eh, pareja, antes de que este malentendido llegue a más, mira, la oferta es fantástica. Pero me temo que voy a rechazarla. ¿Rechazarla? Pues sí, y lo siento mucho. Pero es que me voy a Sudamérica. Tengo negocios pendientes y aquellas tierras calidas me están esperando. Es que él tiene un amigo que hace tasaciones. Trabaja en una inmobiliaria y vende pisos, chalés. Sí, ¿y qué? Pues que debemos aconsejarnos por un buen profesional para que haga la tasación. Pero vamos a ver, mamá. En primer lugar, ¿quién le ha dado a tu amiguito Gustavo Belán este entierro? Cariño, que te estamos esperando para celebrarlo. ¿Celebrar qué? Pues celebrar que... En fin, vente a ser el hotel José María. ¿Y contarme qué? Pues... Que ha aceptado vuestra oferta. Que me queda aquí, a trabajar en el hotel. ¿Qué? Ah, que es estupendo. No puedo hablar contigo ahora mismo, Marina. Ya, pero es solo una pregunta. Es que estoy sola y aburrida aquí mirándolo de las fotos. ¿Cómo es que está sola? ¿Dónde están? ¿Solo no está contigo? No, pero por lo visto van a mandar a otro escoltas. Vamos, eso es lo que me ha dicho el comisario Manzano. ¿Manzano? No hay ningún comisario Manzano. Voy para allá ahora mismo. Vale, vale. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que no firmo. No, 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 no. No hay ninguna prisa. Y si lo hacemos, lo hacemos bien. Así que no pienso vender hasta que no lo hayan tasado como Dios manda. Pero mamá... Que no, que no lo firmo y que no. Ala, que tengo mucha prisa que me estarán buscando como locos. Hasta luego, hijos. Marina, ¿me abre? Soy de la policía. Usted no es de la policía. Váyase, por favor. Gracias. Espera. Espera. No. No. Mira, aunque la idea me tentaba bastante, he pensado que Sudamérica está muy lejos. Y que aquí hay cosas que me interesan mucho más. Como por ejemplo, trabajar aquí. Por ejemplo, sería una pena perder las cosas buenas que te ofrece la vida. ¿No os parece? Pues sí, esto es una buena filosofía. Ya he llamado a la policía. Tienen que estar a punto de venir, ¿eh? Aguanta un poco. Aguanta. Marina. ¿Qué? Mira, mira, mi hija. ¿Qué? Dile que la quiero. No, aguanta un poco. Si tienen que estar a punto de venir, aguanta. Por favor. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Tienda de muñecas que se cobran con tacones que sujetan a cabezas huecas. Y te miras y te pones y aparentas a lo David Beckham. Nena, sal de nido, vamos a volar. Regálame una historia. Ya. Dejen paso, por favor. Paso, paso. ¿Qué es lo que tenemos? Balón de mediana edad con herida de bala. Ha entrado en el cuello. Ha perdido mucha sangre. Tiene el pulso bajísimo. Suba al loquilófano inmediatamente. Antes de que entre en parada a cardio respiratoria. Rápido. Por favor, doctora. ¿Se va a poner bien? Hasta que no abramos la herida y veamos la trayectoria del disparo, no puedo decirle nada. Parece grave, pero intentaremos sacar la bala y ver si tiene algún órgano. Ya no ha afectado. Ya, pero usted, ¿cómo le ve? Que ahora no puedo decirle nada. Hay que intervenirlo urgentemente. En cuanto sepamos algo, se lo comunicamos. Por favor. Hijo, ¿qué pasa? Que me han llamado de recepción y me han dicho que me estabais buscando. ¿Ocurre algo? Que queríamos hablar contigo. Siéntate, anda. Ahora no va a poder ser que estoy trabajando. Si es solo un momentito, mujer. Siéntese, anda. No será otra cosa de la firma, ¿no? Mamá, ya te he dicho que necesito tu autorización para poder hacer la venta. Y yo sigo pensando que antes de firmar nada, hay que hacer la dichosa tasación. Mamá, no seas cabezota. Tú y yo sabemos que esos terrenos no valen nada. Ya podemos darnos con un canto los dientes si nos dan los 10.000 euros. Mamá, desde luego. Y si vale más, ¿qué? Ni vosotros ni yo tenemos ni idea de ese asunto. Así que mejor será tasarlo, ¿no? Claro, nosotros no tenemos ni idea, no sabemos nada. Aquí lo único que sabe y entiende de todo esto porque es un experto es tu amigo Gustavo, ¿verdad? No hables así de Gustavo, ¿eh? Que es una bellísima persona. Y además, me ha sacado más de una vez de un apuro. Así que no lo dice él, lo dice un amigo suyo que trabaja en una inmobiliaria. Pues yo no me fiaría nada de alguien que trabaja en una inmobiliaria. A ver si ese amigo va a estar compinchado con él. Y por eso te han dicho que hay que tasar los terrenos porque en el fondo te quieren sacar unas buenas perras. Anda, hombre, quita ya. Yo solo te digo que esos dos se traen algo entre manos, madre. Que no, que Gustavo no haría nada que me perjudicara. Pero si además me estima muchísimo. A ver si te va a querer más que tu propio hijo. Bueno, cuando mi hijo se fue al Caribe dejándome plantada, él me dio su apoyo. Y un sitio donde recogerme. Así que vamos a dejar ese tema, ¿eh? Leonor, no se ponga usted así. Leonor, pero si su hijo la quiere más que nadie y todo lo que hace es por su bien. Claro, mamá. A mí lo único que me preocupa es que a ver si con lo de la tasación se va a retrasar el tema de la venta, después el comprador se eche atrás y se fastidie el asunto. ¿Y a ti qué? Esos terrenos se venderán cuando Dios quiera. Además, desgraciadamente, la familia no va a aumentar de momento. Así que tampoco hay prisa en vender nada, ¿no? Esos terrenos llevan ahí toda la vida y allí seguirán. Así que no hablemos más, ¿eh? Y me voy a trabajar, que no quiero seguir discutiendo. No, 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 no. Vaya, ya está aquí. Sé que tienes prisa por empezar. Buenos días, claro. Quiero familiarizarme con la empresa y con mis nuevos compañeros de trabajo. Sobre todo hay una en especial que me fascina. ¿A que no sabes de quién se trata? José María, ¿a qué juegas? Ya te he dado lo que quería. Es que no piensas dejarme en paz nunca. Porque has estado el puesto para fastidiarme, ¿no? Nada más lejos. La vida te ofrece oportunidades y hay que saber cogerlas al vuelo. Hace unas horas me iba a América y ahora... Sería un desgraciado. Pero si al final ganamos todos. Vosotros ganéis una sosa de primera. Y yo voy a seguir teniéndote cerca. Venga, confiesa. A que la idea te parece fascinante. ¿Pero por qué eres tan arisca, Lucía? Aléjate de mí. No sabes lo que disfruto de tu compañía. Y si no recuerdo mal, hubo una vez que tú también disfrutaste. Y mucho. ¿Quién sabe? Dicen que el rozo hace el cariño. Me revuelve el estómago. Ni lo sueñe. Nunca se sabe, Lucía. Pero sabes que yo soy muy insistente. Además, ahora que vamos a estar juntos todos los días... ¿Igual cambias la opinión que tienes de mí? Basta ya, José María. Eres un sinvergüenza. Y sé que estás tramando algo. Pero te voy a estar vigilando porque no pienso permitir que te salgas con la tuya. Dios, cómo me gusta cuando te revuelves así. Eres un... Hola. ¿Qué tal, José María? Hola. Bienvenido. Gracias. Buenos días.